Hola, hoy conoceremos las principales características de la evaluación de desempeño y sus resultados. Consiste en un proceso de gestión para las personas de una organización y se basa en una apreciación y valoración del rendimiento, comportamiento y actitud laboral del o los colaboradores en el desempeño de su cargo y logro de sus objetivos. La evaluación de desempeño se debe ver como una oportunidad para crecer, tener esa oportunidad de mirar hacia atrás y hacia adelante, pues evaluar el desempeño de un trabajador es un componente fundamental para las organizaciones porque ayuda a implementar estrategias y afinar la eficacia. También lo podemos ver como esa oportunidad de ver en qué estamos fallando para mejorar. Es importante estar preparado para ser evaluado, por ello es necesario contar con una documentación, como la descripción del cargo, objetivos propuestos, planeaciones, registros de asistencia, metas establecidas, entre otros documentos. Para tener una evaluación exitosa, es importante contar con una actitud positiva de escucha, estar atentos a los consejos que nos dicen. La evaluación de desempeño consiste en que la comunicación sea entre dos sentidos, ya que primero se debe escuchar lo que te tienen que decir y luego hablar lo que tienes que decir. Es importante reconocer que después de ser evaluados se llega al tiempo de los resultados. Sí, los resultados, ya que uno de los propósitos de la evaluación es que en base a los resultados se genere una retroalimentación entre los colaboradores, jefaturas y equipos de trabajo para realizar planes de mejora en caso de que sean necesarios o generar incentivos o felicitaciones por el trabajo realizado. Es necesario reconocer que uno de los tantos propósitos de la evaluación de desempeño es mejorar los resultados del colaborador, tanto a nivel personal como profesional, y ayuda a motivar al colaborador a mejorar sus procesos y hacer mejor cada día. Muchas gracias.